...que fue muy largo, ¿entiendes? O sea, tuve efecto de la levodopa durante mucho más tiempo que las personas normales. La luna de miel de la levodopa son 7 años. Yo llevaba 15, ¿me acuerdo? Y tenía un efecto maravilloso todavía en mí. ¿Cuál es la levodopa? Con la levodopa, sí. Con la levodopa. Y bueno, la levodopa la empecé a tomar prácticamente hace 20 años. ¿Te acuerdas cuánto tenías? ¿40, 41, 37? Yo una vez escuché que tenías cuando empezaste con los síntomas. No, no. Empecé con los síntomas. Aparte, empecé con los síntomas muy lento. ¿41? ¿40? Sí, un poco más, un poco más. Bueno, ¿puedes decir cuál? ¿Sabes qué pasa? Que al principio no me quería recetar mis dos pizzas. Porque veía que yo cuando estaba bien, estaba tan bien que él dudaba del diagnóstico. Y no me quería diagnosticar. Y eso conversábamos los dos. Porque un tipo de 10. ¿Me entiendes? O sea, no era celoso de su profesión ni nada. Entonces me decía, mira, no te puedo diagnosticar esto para ver esto porque... Mira cómo estás. Me dice, mira, estás de 10. ¿Y tu última toma ahora ha sido a las 6? Ah, no, eso es más complicado que la mía. Sí, doctor. Yo hago 5 tomas por día de Estalevo cada 2 horas. Y 5 tomas de medio Malopar, 250. Que vienen a ser 100 miligramos más de levodopa. O sea, estoy tomando cada 2 horas 100 miligramos de levodopa. Entre lo que tomo por el Estalevo y entre lo que tomo por el Malopar. ¿Y ahora lleva? Y aparte de eso tengo amantadina, ahora, hasta hace poquito he tomado 2 por día, amantadina. Y no es nada bien. Y ahora lo aguanto 3 por día, cada 8 horas. Y ahora llevas una hora de la última toma. Sí, pero ahora me parece que... No te hizo efecto. Sí, pero es raro, viejo, es raro. Es raro. Porque ya me voy a enseñar, olvídame yo qué pasa. ¿Entendés? Es raro. Bueno, ahora te voy a dar las gotitas de canabia a ver qué efecto te hace. Menta. Cinco gotitas de canabia a ver qué efecto te hace. Ah, yo le paso a pintar. ¿Ve? Algo grande había que estaba oculto. Tírame la sala para acá, para acá, para acá. Que no tiene miedo, que me molesta y tiene esas cosas que son de raro. Ah, ah, que caiga a los pisos, que caiga a los pisos. Claro, yo he tomado... Por ahí para acá. Tomo a las dos, no me hago a las cuatro. Sí, no me hago a las cinco. Cinco, no me he tomado aquí. No me importa, a las seis. A las seis, tomo a las siete. Ah, no, a las siete hace una hora que lo tomo. Una de las cosas que me pasa es que me causo confusión mental. ¿Entendés? Tanta droga, tantos neurotransmisores, tanto quilombo que hay ahí. Confusión es... No, 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 no Sosténme, sosténme. Sosténme para adelante. Colóme los brazos, colóme los brazos. Ahí está. Vamos, un posto. ¿Qué pasa? ¿Cómo que hice la noche? ¿Cómo que hice la noche? ¿Y no le daba toda la información a la mamá? Porque no quería que... Bueno, eso ha sido una rosa, pero bueno. Lo primero para avanzar... Escuchame, escuchame, escuchame. Tenía que inaugurar. Estaba en cuenta de que tenía un embarazo acá para mí. Hiciendo tanto tiempo con el parque insumbre, inaugurando, que después me han felicitado. Me han hecho una tribu, me han hecho hablar, me han hecho que cuente todo. Es que si me quedaba, me quedaba. Pero... Le digo, no, ya han pasado 15 años, ya no puedo. Físicamente ya no puedo. Y bueno, entonces es algo muy positivo. Yo me he salvado. Yo me he salvado. Lo primero que yo lo que a mí me he dado, me he dado un retiro por mi madre de promosión. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando vos tramitas eso? Antes de mi interés de trabajo, que me dio Fís. Ellos me lo han tramitado y me he dicho, bueno, nada, si tenés un programa con la Junta América en Tucumán, no habrá nosotros, no habrá mis actos. ¿Entendés? Para mentirnos. Eh, nada, lo tuyo era algo muy florido, digamos, no iba a tener problema. Yo me acuerdo que te acompañé a esa reunión. Ah. Y las mujeres anotó lo que tenían que anotar. Ah. No. Pero bueno, cada uno carga la cruz. Sí. Vaya a saber por qué. ¿Entendés? Vaya a saber de qué vida, o de qué alma pasada, pero bueno, ¿qué iba a hacer? No, yo no me quejo. Vos viste que yo no conté. A ver, levanté la pierna como recién. Para mí. A ver otra. Mira vos. Ah, esto es... Es mágico. Es mágico. Lo que me pasa a mí es increíble. Es por eso que me pasa por eso con mi buquiza. Una vez me dices, no Pablo, este lo tenemos que ver a fondo. ¿Qué es lo que más rápido te produce la sintomatología? La comida. Me le digo. Bueno, me dice. ¿Qué querés? ¿Salud dulce? ¿De qué? Le digo, ¿de qué? ¿Salud dulce? ¿Querés un sanguichito o querés una factura? No, le digo una factura. Le trae dos facturas. Le pide, le dice la secretaria que le compre dos facturas, le compre dos facturas. ¿Puedes caminar alrededor de la cama así? Si quiero volver. Sí. Mira. Mira. Para, para, para. Para, para, para. A ver. Para, para. Si. Se trata. Se trata. tengo otro yo ¿y cómo te sentís? bien ¿bien? si bueno, liberado de lo que tenía recién con sintomatología, pero liberado bueno bueno yo soy el efecto de la medicación normalmente me dura dos horas y hasta ahora, gracias a Dios me sigue haciendo efecto la EODOP me sigue haciendo efecto pero me reforzo la gotita ¿vos sentís que es algo positivo en tu tratamiento? si, si no, no no he determinado al 100% que cubre la patología que tengo o sea la patología no 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 Gracias. Gracias.